Señor Jesús, no quiero vivir más renegando, maldiciendo, lamentándome, quejándome por la vida y las circunstancias que me ha tocado vivir. Jesús, así como Tú le ofreciste al Padre Celestial lo que viviste aquí en la tierra, hoy también quiero ofrecerte todo lo que he vivido y estoy viviendo hasta este momento. Señor Jesús, sufrimientos, dolores, enfermedades, cansancios, incomodidades, tristezas, angustias, desesperos, abandonos, desengaños, ingratitudes, desprecios, humillaciones, traiciones, pobreza, escasez, deudas, injusticias. Te pido, Señor Jesús, que me ayudes con Tu gracia.